Y bueno Ginette, iniciamos nuestra primera información tal y como adelantamos con las lluvias y es que inundaciones y grandes charcos y caos en el tránsito continúan generando este miércoles los fuertes aguaceros que azotan al país y por los que el COE mantiene 27 provincias en alerta. Así es, mientras que residentes de diversos sectores del Gran Santo Domingo que han sufrido los estragos de las lluvias piden la intervención de las autoridades. En varias avenidas también se han registrado inundaciones y Carolina Cepeda nos amplía la información desde una de las avenidas inundadas de esta capital. Buenas noches Carolina Indigo, adelante. Gracias, buenas noches. Este es el panorama aquí en la avenida Doctor de Filló donde como ustedes pueden observar detrás de mí hay una inundación y aquí hemos visto carros, guaguas y motocicletas que se han llenado de agua tras pasar por esta vía. También hay personas pasando como ustedes pueden observar a pie y hasta niños y adolescentes bañándose en el agua pudimos observar más temprano. Otros incluso han ayudado a las personas, a los conductores que se han quedado hasta atascados tras cruzar por esta vía. Escuchemos. Con sus vehículos llenos de agua y otros siendo empujados, quedaron algunos conductores tras arriesgarse a pasar por la avenida Doctor Fernando Alberto de Filló al tratar de llegar a sus destinos. Algunos aseguraron que la inundación que se registró por esta vía es una escena recurrente cada vez que llueve. Estamos, esto a diario, todos los días lo mismo, lo mismo y ellos vienen pero mira, no se vuelve nada, mira cómo está hoy, todo el día. Es que se nubre si se pone así. Ellos siempre hacen, el trabajo y vuelve y pasa lo mismo. Deberían buscar otra fórmula para eso. ¿Van a pasar por ahí ustedes? Sí, hay que pasar como quieran. ¿Es un riesgo? ¿Hay vehículos que se han quedado? Sí. ¿Se van a arriesgar? Nosotros vamos al paso, al pasito. Mientras, la mañana de este miércoles, brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional permanecían realizando trabajos de limpieza en las zonas donde también se registraron inundaciones como en la ciudad colonial. Ayer esto aquí se inundó, casi mente, todo estaba lleno de agua, porque la mayoría de las alcantarillas de aquí están tapadas. Hasta adentro de aquí de Paco, que es un restaurante muy reconocido en el mundo entero, centro del lago. Y nosotros necesitamos que el gobierno verifique bien y canalicen bien, respecto no solamente de aquí de la zona colonial, sino toda la parte de la capital, ustedes ven cómo está. En tanto, debido al incremento de las lluvias, el centro de operaciones de emergencias mantiene los niveles de alerta por las inundaciones y crecidas de ríos, arroyos y cañadas en las diferentes demarcaciones del país. Que la población entienda, sobre todo aquellas que viven ubicadas en terrenos de alta pendiente, que como tienen unos cuatro días, cinco días de lluvia consecutivos, evidentemente entonces que el terreno pierde su capacidad de soportar objetos pesados sobre él. Entre las provincias en alerta roja están Duarte, La Vega, Puerto Plata, Montecriste y Santiago Rodríguez. Mientras que las que se encuentran en amarillo son María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, también Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Cristóbal, Ato Mayor, Espaillat, El Ceibo, Santiago, Samaná, San Juan, Elías Piña y también Valverde. Mientras que en alerta verde están Dajabón, Hermanas Mirabal, Azua y La Romana. Aquí todavía permanecen personas esperando a que los conductores pues decidan arriesgarse a pasar por este gran charco de agua. para aprovechar y pedirles las acostumbradas o llamadas más bien populares bolas en término dominicano para poder plazar y llegar, pasar más bien y llegar hasta su destino. Es toda la información que tenemos por el momento. Yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias, Dine.